Gente preciosa de Cauquen y de todos los lugares donde nos visiten, sean cordialmente bienvenidos a este gremio de juventud católica de señores y señoritas. Vamos a pasar una noche inolvidable, prometido, abagrable toda la gente, en vivo y a todo color directamente desde la blanca América para ti. Steven y los Reyes. Vamos a pasar una noche inolvidable, prometido, abagrable toda la gente. Vamos a pasar una noche inolvidable, prometido, abagrable toda la gente. Vamos a pasar una noche inolvidable, prometido, abagrable toda la gente. Vamos a pasar una noche inolvidable, prometido, abagrable toda la gente. Vamos a pasar una noche inolvidable, prometido, abagrable toda la gente. A la bomba le chupaba y nada Encochaba el dedo y nada Revise la batería y nada Hasta canciones tocaba y nada Me pagaba le chupaba y nada ¡Sacias! ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi cabrón? ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué no lo hagan? Tonta buena, tonta buena conducción ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa a mi cabrón? Tonta buena, tonta buena conducción Tonta buena conducción ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa a mi cabrón? ¡Viva! 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 Los Ángeles. Ya seguí, Los Ángeles, señor. ¡Lobrigo! ¡Lobrigo! Poquito, poquito a poco, poquito, poquito a poco, poquito, poquito a poco, yo de ti me enamoré. Poquito, poquito a poco, poquito, poquito, poquito a poco, me ha tumbado el corazón. Las narizas que me han dado, se han llevado a aquel nivel, cada beso de tu boca, recibo con dulce miel. Es la ropa de tu cuerpo, es la gancha de tu laberda. Es por eso, mi herida, que te pido el amor. Es por eso, mi herida, que te pido el amor. Es mi herida, que te pido el amor. Poquito, poquito a poco, poquito, poquito a poco, poquito, poquito a poco, yo de ti me enamoré. Poquito, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, yo de ti me enamoré. Poquito, poquito a poco, poquito a poco, yo de ti me enamoré. ¡Chica, chica! Venga, chica! ¡Ganileu, ganileu! ¡Gracias! 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 ¡Fuerde aplauso, hombre! Para toda esa gente que ya está bailando con nosotros Sean cordialmente bienvenidos a esta gran fiesta ¡Vamos! 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 Llevo a bailar esta noche al lado de esta mulata Porque ya te prometo donde un pasillo se le escapa Compraré una cerveza, otra no es una botella Cuando me besa, no soy más alta, voy bien con ella También le voy a sacar todos mis hijos despacito Para no que las ganas, ya que el baño está grosito Cuando me besa, no soy más alta, necesito de bailar Yo sé que te mando donde lo que va a querer soltar Porque ya quiero yo bailar Quiero bailar, quiero bailar Con esa mulata a gozar, con ella quiero yo bailar Quiero bailar, quiero bailar Con esa mulata a gozar, sí Cabrero, cabrero Cabrero, cabrero Porque ya quiero yo bailar Quiero bailar, quiero bailar Con esa mulata a gozar Porque ya quiero yo bailar Quiero bailar, quiero bailar Con esa mulata a gozar ¡Vaya, sencillo! ¡Vaya, sencillo! ¡Vaya, sencillo! ¡Vaya, sencillo! Su son del río con la listera viene cantando Su son se petreando Se petreando porque hacia el tiempo me está esperando Me dano a caras cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo me llevaba Hasta la arena dorada Me dano a caras cuando con ella me apuntaba Me dano a caras cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Y si de nuevo Consulta el doctor por favor Me dano a caras cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Me dano a caras cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Contra la arena dorada Ringo 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 Vamos Ringo Vamos Ringo Esguéname la honra, se llegue Si nos metes Antes de ser de una manera Es el lugar de fe y de los amores Te cortabas un poquito de inalidad Y se te cambiaban los valores Antes de ser de una manera Es el lugar de fe y de los amores Te cortabas un poquito de inalidad Y se te cambiaban los valores Si tú me dices que no es verdad Es la vida que se hace novedad Es tu hermana, es tu hermana, es tu hermana Es el lugar de fe y de los amores ¿Quién es tu cuerpo amor? ¿Quién ha licenciado? ¿Quién es tanto de eso? Siempre te pregunto ¿Quién es tanto de ese cuerpo? En la escuela del amor En el amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor En el amor Y nunca he sido No, no, no En la escuela del amor En el amor Estoy estudiando En la escuela del amor En el amor Me estoy pesando Y nos vamos A las colitas De un poquito ¿Cómo se baila? ¿Cómo? ¿Cómo se baila? Sí, 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 sí En la escuela del amor En la escuela del amor Yo soy al vecino En la escuela del amor Eso para mí Incomportable ¡Incomportable! 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 ¡Gracias! 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 Por un favor quiere Y para ti Mi corazón solo quiero darte Todo mi amor y para ti Y te voy a dar las cosas para diviertes Como el mar y para ti Por un corazón solo quiero darte Todo mi amor y para ti Y para ti Y para ti Cumbia, 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 pausa Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Guitaname, mi corazón solo quiero darte Todo mi amor y para ti Y vivi a hablar de personas para diviertes Como el mar y para ti Con tu corazón solo quiero darte Todo mi amor y para ti Y de que también quiero tu amor ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Te conocí, y me enamoré, y me ilusioné, y ahora todo terminó. Mas no conocí tu líquido amor que causó dolor a mi pobre corazón. De nada más en los animales que vivimos, si de mujeres nunca se sabe. La que no es buena no aparenta muchas veces, y la que es mala no lo aparenta. Ay que pena me da esperanza por Dios tan graciosa, pero no eres buena. Ay que pena me da esperanza por Dios tan graciosa, y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar y bailar. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar y bailar. Y seguir gozando. ¡Vamos! 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 Que puedo hacerlo, mi vida sin ti no tiene sentido Porque en mañana tú te vas de mí, no pudo haber que hacer Que puedo hacerlo Atene el perdón, si haces en mí, si haces mi piel, si ha caicione Aquí yo te miro, de donde no voy a llorar por esto Es más que no te vayas a todo, en el solito de amor Haré lo que quieras, pero no me quedes Si haces mi piel, si haces mi piel, si ha caicione Pero no me quedas, pero no me quedas Porque mi vida sin ti, mi amor te he sentido Pero no me vayas, pero no me quedas Porque mi vida sin ti, mi amor te he sentido Si haces mi piel, si haces mi piel, si ha caicione Pero en el solito de amor, haré lo que quieras Pero no me quedas, pero no me quedas Pero no me quedas, porque mi vida sin ti, mi amor te he sentido Pero no me quedas, pero no me quedas Pero no me quedas, porque mi vida sin ti, mi amor te he sentido Capereo, capereo, capereo Capereo, capereo Rica tumpia, rica tumpia Capereo, capere, 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 cap Pero no me dejes, pero no me dejes, porque me olvidas Y a donde me he sentido, pero no me hallas Pero no me dejes, porque mi vida es sin ti Y a donde me he sentido ¡Lica copia, lica copia! ¡Lica copia, lica copia! Pero no me dejes, pero no me dejes, porque mi vida es sin ti Y a donde me he sentido Pero no me hallas Pero no me dejes, porque mi vida es sin ti Y a donde me he sentido ¡Lica copia, lica copia! ¡Lica copia, lica copia! ¡Lica copia, lica copia! ¡Lica copia, lica copia! Que te casas contando con ese cuerpo sexual Que el diosito te ha dado cuando no me puedo ver Yo me siento llorito, que a mí no suena ser Hasta me como brindito Y por si no hay tanto más, estar sin ti no puede ser Tan diferente que no estar sin ti, se va a morir Y no hay que ser, y por si no hay tanto más Si no hay tanto más, estar sin ti, se va a morir Que voy a ser Y en la guitarra, y en el niño, de mocho Y en la guitarra, y en la guitarra, y en la guitarra, y en el niño, de mocho Y en la guitarra, y en la guitarra, y en la guitarra, y en la guitarra, y en el niño, de mocho Y en la guitarra, 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 y ¡Galme suerte y me soy su ti! ¡Se tomó y se volvete! ¡Se volvete! ¡Se volvete! ¡Se volvete! ¡Galme suerte y me soy su ti! ¡Se tomó y se volvete! ¡Se volvete! ¡Se volvete! ¡Se volvete! ¡Se volvete! Ok mi gente, sabemos que no se han cansado porque todavía estamos arrancando Por eso yo les quiero pedir a todos y cada uno de ustedes que están disfrutando este grandioso baile Queremos movernos con las manos arriba Y todos 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 con las manos arriba, 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 arriba Ok, vamos a seguir bailando Y este tema lo tenemos preparado especialmente para todos y cada uno de ustedes ¡Vamos a bailarlo! Bésame, abrázame, acaríciame, úndame Bésame para saber que me quieres mucho Abrázame para sentirte dentro de mi alma Acaríciame para saber que te siento, mira Que tráigate por amor, chiquita mía Abrázame, no tengas miedo, que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que te estás tentando y pareces cierto Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame, acaríciame y entrégate Bésame, abrázame, acaríciame y entrégate por siempre ¡Escucho! Bésame para saber que me quieres mucho Abrázame para sentirte dentro de mi alma Acaríciame para saber que te siento, mira Y entrégate por amor, chiquita mía Abrázame, no tengas miedo, que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que te estás tentando y pareces cierto Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame, acaríciame y entrégate Bésame, abrázame, acaríciame y entrégate por siempre Bésame, abrázame, acaríciame y entrégate por siempre Bésame, abrázame, acaríciame y entrégate por siempre ¡Suscríbete al canal! 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 Soy que me gusta que le haga el amor, como le encanta que todo es un fiel Pero no es mi novia, es mi amante Ya no le importa la reina y el hogar, solo me pide que la vuelva a amar Pero no es mi novia, es tan confundida y es mi amante No es mi novia, es tan confundida, ella no es mi novia, es mi amante Está confundida, ella no es mi novia, es mi amante ¡Gente yo! Que solo somos amantes, ella y yo, no somos herirantes Esta confundida, ella no es mi novia, es mi amante Esta confundida, ella no es mi novia, es mi novia, es mi amante ¡Gente yo, pero solo me la mando con. ¡Gente yo, mä! ¡Gente yo, mä! ¡Gente yo, mä! ¡Suscríbete! 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 ¡ 추가, 추가, 추가! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! Me empiezo a coquetear, se me quiera llenarme hacia el monocar Me empiezo a coquetearme a su celular, me voy a enamorar Morena Bailamos a los hijos, se me rea la morena, esa morena, esa morena Bailando, mi cariño se mueve por donde quiera, esa morena, esa morena Me empiezo a coquetear, se me quiera llenarme hacia el monocar Donde se empieza a coquetear, no puedo volar, me voy a enamorar Morena Bailamos a los hijos, se me rea la morena Bailamos a los hijos, se me rea la morena ¡Baila sin trío! ¡Baila sin trío! Me he pensado que ya me pasas un WhatsApp Me voy a enamorar por él ¡Baila! Seguirá gozando doble aceite, vamos a seguir bailando Esto viene en el disco número uno ¡Bailamos rico! Se llama ¡Juntos! Dice a gozar ¡Baila! ¡Gracias por ver el video! 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 El eco de un tumbador en la distancia nos escuchó Te quedaste en mi cumbión sin abrazaros del corazón Chacamajos Te quedaste en mi cumbión sin abrazaros del corazón Te quedaste en mi cumbión sin abrazaros del corazón Te quedaste en mi cumbión sin abrazaros del corazón Te quedaste en mi cumbión sin abrazaros del corazón ¡Y eso es! ¡Chacamajos! 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 ¡Señores Colombia! ¡Sí! Esa buena onda, la tritola, la tritola Esa buena onda, la tritola, la tritola Esa buena onda, la tritola, la tritola, la tritola Esa buena onda, la tritola, la tritola, la tritola Se baila rico, se baila rico 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 Pero la cabeza dice que no tengo que ser Con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Vaya nace toda rueda Con un bote de cerveza 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 El putic en tus galeras Vaya nace toda rueda Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!